¿Qué es la injusticia en Donbass? 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 O sea, esto es una barricada, es una barricada trasera, pero esto es Donbass, esto es Rollaba, esto es Palestina, esto es toda la guerra. ¿Qué es la injusticia en Donbass? 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 La injusticia en Donbass ¿Qué es la injusticia en Donbass? ¿Qué es la injusticia en Donbass? ¿Qué es la injusticia en Donbass? Vaya que estar todos juntos y podréis verlo Mandar un saludo muy grande a la Band Bashot Que hace un trabajo excepcional Al Comité de Madrid Y todos los grupos que apoyan Donbass y al PrisRAG Nada más, pasar una buena noche, bailar mucho y tomaros muchas birras. No pasarán ¡Gracias! Gracias.